Bueno amigos, seguimos en Celebration, aquí en Juegos Cuentes y Coleccionables, yo soy Ricardo Méndez y ahora les quiero mostrar un booth, un stand en donde encontramos cosas muy exclusivas, como por ejemplo aquí hay figuras de la película El Abismo Negro de Disney, que saliera a principios de los años 80 ahí están, y no están tan costosas, por así decirlo, bueno, los 60 dólares yo sé que no es mucho yo sé que no es así barato, pero tampoco es así como muy muy caro, y aquí hay figuras de Viaja a las Estrellas y esto vale 125 dólares, además de claro, las figuras tradicionales de Star Wars pero, por ejemplo, aquí está el Lando de Power of the Force de 250, en el otro lado andaba por otros precios y a ver qué más tienen de este lado tienen figuras de Power of the Force, algunas de las otras variaciones en los cartones y aquí tienen una colección muy especial, bueno, tenemos naves que están valuadas en AFA les recuerdo que AFA es la autoridad en cuanto a las cuestiones de precios y todo entonces la calidad y todo, ese transbordador imperial cuesta 3 mil dólares y tiene una calificación de 8.5 en AFA, que es de lo mejor el TIE Fighter del Regreso del Jedi, en 1.300 dólares, un X-Wing esa no está certificada, pero bueno, está en 400 dólares por ser tan exclusiva y esa nave del A-Wing solamente salió en la serie de Droids y el precio por una prácticamente nueva está en 1.500, ¿no? aquí tenemos abajo, acá de este lado, la colección original estas son las primeras 12 figuras los famosos 12 12 back o las 12 originales, aquí están todos certificados todos puestos con con sus estuches, como debe ser y bueno, pues estamos justamente en el stand de Hollywood Heroes que es, ni más ni menos que una de las tiendas más importantes que hay y ellos están comprando juguetes si ustedes tienen algo para para vendérselos pues aquí se los van a se los van a poder ofrecer todos ustedes y pues de la misma manera aquí tenemos este por ejemplo cosas que no salieron este es el el First Shot este es una como línea de producción de un vehículo de Darth Maul esta cuesta de 350 dólares el el diseño del Droide K esto es oro puro para los coleccionistas está en 3.000 dólares y bueno tenemos estas cabezas de Qui-Gon Jean los modelos 1.500 dólares si esto es lo que los coleccionistas están buscando estamos buscando estos prototipos y algunos modelos no o sea porque los prototipos llegan a ser un poquito más caros porque no este pues nunca llegaron a las tiendas obviamente no por ejemplo ese ese dice original unproduced Luke Falcon model ese es un un juguete que se iba a hacer en producción pero no este no no llegó a tal pero esa es la idea se produjo una maqueta y ahora eso es lo que están costando los 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 juguetes aquí abajo está una cosa impresionante por el precio que tiene eso es el famoso early bird envelope ese es el sobre original de 1977 que se vendió como una prueba de compra para tener las figuras que están aquí abajo si las puras figuras del early bird están en cuatro mil dólares y el puro cartón porque eso solo es un cartón cuesta catorce mil dólares eso si está para asombrar a todo mundo aquí está el skiff bueno hay la estrella de la muerte que estos son este este es de palitois que da una una empresa este de otros de otro de otro de otro país esto no es no es fabricado por kenner y tenían cosas mucho más interesantes y así como bueno también hay Shogun Warriors pero vaya lo más interesante está puesto aquí en esta en estas vitrinas y lo demás pues como quiera que sea es más sencillo no este hay un este es un modelo de Fisher Price que yo recuerdo de cuando era niño modelo de aventura y eso está en 129 dólares y ahora vean estos Muppets de Star Wars un momento nos encontramos aquí ni más ni menos que uno de los coleccionistas más grandes de Star Wars en México Luis ¿cómo estás? bien 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 muchas gracias qué gusto verlos por aquí pues igualmente ya que estamos aquí vamos a aprovechar el stand y vamos a ver cuál es tu impresión de lo que ha sido Celebration muy bueno depende mucho de lo que coleccionas o a lo que vienes es la impresión que te llevas pero a mí me deja una impresión muy buena porque tenía mucho tiempo que no veía tanto vintage tenía mucho tiempo que no veía tantos prototipos que es lo que a mí me interesa y yo colecciono entonces sí hay mucho material de dónde ver de dónde escoger se me hace muy interesante lo que han estado haciendo ahora con las nuevas películas y los actores nuevos que vienen entonces es algo muy emocionante para todos en general lo veo muy bien organizado la verdad es que yo me voy con muy buen sabor de boca sí la verdad es que ha sido un gran gran evento y bueno pues ya que te tenemos aquí queremos aprovechar ¿cuándo nos invites a ver tu colección? nada más que tengamos la oportunidad inmediatamente nos vamos por allá tenemos que hacer un gran programa con su colección porque es enorme y bueno pues ahora es que quieres prototipos acabamos de mostrar algunos son de lo mejor sí sí hay muchos prototipos y bueno pues listo te dejamos continuar qué gusto verlos chicos saludos a todos así es y bueno pues aquí del otro lado también nos encontramos a ver aquí había un Lily Leddy ¿no? o ya lo vendieron creo creo que ya lo vendieron pero aquí había un Lily Leddy original este y estaba bastante alto de precio pero pues bueno esto llega a pasar en estos eventos o sea sí hay un poder de compra muy grande ¿no? y por ejemplo aquí abajo tenemos la figura de la princesa Leia de Kenner el formato original de 12 pulgadas y de hecho abajo tiene muchas de estas de estas de estas figuras ¿no? por ahí hay un Yawa también original de lanzamiento ah y aquí están estos modelos de Battlestar Galáctica a ver voy a que era Galáctica Astronave de Combate para nosotros y estos juguetes son pues bastante difíciles de de encontrar y aquí están disponibles en 65 y 65 dólares cada uno a ver de este lado ya tenemos figuras de 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 Star Trek aquí está Trippio de 275 dólares pero está sellado así como ven la caja toda golpeada pero está sellado y ese es su precio ¿no? y allá ahí mira una figura de de Buck Rogers bueno no es una figura es una nave de Buck Rogers y atrás están lo que fue la respuesta de otras jugueteras hacia el fenómeno de Star Wars los Micronautas que de hecho acaban de ser relanzados por Hasbro en en el año pasado viene un cómic también con IDW los Micronautas pero esa es la serie original que estuvo este haciéndole competencia a las figuras de Kenner cuando vieron que ya no tenían y así como este otro Zen 21 también era de estas figuras que trataban de aprovechar la fama de Star Wars ¿no? y entonces ah mira tienen estas estas playeras están muy padres yo aún juego con juguetes tengo un problema de juguetes este son cosas muy buenas hola Jordan hola Jordan ¿cómo estás? muy bien el Toy Hunter que estaba alguna vez estuado con nosotros hola aquí está en su stand y bueno pues nosotros tenemos que despedirnos en estos momentos esto es lo que queríamos mostrarles Star Wars Celebration muchas gracias por acompañarnos en este programa especial yo soy Ricardo Méndez Bernardo Méndez estuvo en la cámara y bueno pues no se despeguen de juegos juguetes y coleccionables gracias